Mi gente bella, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Feliz Día de Reyes. Bendiciones, bendiciones. Gracias por todo, por todo. Aquí en esta su casita de Nelly Block. Gracias, gracias, gracias. Que los Reyes Magos le hayan traído todo, todo. Lo que ustedes desean, pero especialmente fe, esperanza, caridad, misericordia, salud. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesitamos? Miren qué estampa más bella. Me envía mi hermana estos platitos. Miren qué preciosidad. ¿Ok? Y miren este otro también del nacimiento. Esto es algo fuera de serie. Y me lo acaba de mandar. Así que se lo presumo a nuestros tres Reyes Magos. ¿Ok? Bueno, mi gente. Gracias, gracias por estar sumándose y estar creciendo. Gracias, gracias, gracias. Que este nuevo año... ¡Wow! Se ha de mucha felicidad y mucho amor. Mi gente. Hoy le tengo... Hoy tengo una fiestecita. No, una fiesta. Tengo una reunión. Pero enseguida bailamos. Esto. Para picar y darnos uno que otro regalito que nos faltó, ¿verdad? Como latinos que somos. Y voy a hacer unas pechugas que se deshilan. ¿Ok? Las vamos a destilar hervidas después y vamos a hacer como un curtido. Y eso es una ensalada y la vamos a servir como una galletita. Es única. Todo el mundo me la pide y yo la voy a hacer ahora. ¿Ok? Aquí tengo esta olla. Tengo mis manos limpias, mi gente. Y aquí tengo solamente tres pechugas. Mírenlas aquí. Están súper lavadas. Dos y tres. Como las tenemos que deshilar. ¿Ok? Y aquí tengo el agua. Solamente para hervirlas necesitamos un chispito de sal. Y en lo que las hervimos rapidito, las ponemos y le echo un poquito de pimienta. ¿Para qué cosa? Es que la pechuga es seca. Y le echo esto nada más para que vayan cogiendo. Vamos a ponerlas aquí en la estufa un momentito. Y en lo que está eso, nosotros vamos a empezar a hacer todo lo demás. Ok, mi gente. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un pedacito así, que lo piqué, de pimiento rojo. Un poquito así también de pimiento amarillo. Vamos a ir poniendo todo esto aquí. Ok. Necesitamos una cebolla. Ok. La picamos. Siempre recuerden tener una bolsita para ir echando todos los desechos. ¿Ok? La voy a ir picando así. La vamos a ir picando en julianas. Ok. Lo más finito que nosotros podamos, porque recuerden que es malestar en la boca, que se nos queden guindando cebollas y todo esto. Yo lo que hago es que cuando la pico en juliana bien chiquitita, la cojo y la pico así, ¿ven? Así de chiquitita, para que no moleste en el paladar y no se vea feo. ¿Ven? Vamos a ir poniéndolo todo aquí. Y así lo ponemos, mi gente. ¿Qué le pidieron a los reyes, mi gente? ¿Qué le han pedido? Yo le pedí mucho crecimiento espiritual. Le pedí esto. Que mis bondades se expandan, que pueda tener advenimiento espiritual, que pueda ser mejor persona cada vez y tener mejores sentimientos. Paz en el mundo. Verdad que este mundo no sea tan convulsionado, que aprendamos a valorar también lo que tenemos. Que no vivamos de envidia, de ego. Que todo el que sube, que crece, que se multiplique, que lo haga, que lo haga. Que sea feliz. Que según tú quieres alcanzar tus sueños, que el otro también. O sea, todas esas cosas, chicos, sin ego, sin vanidades. El que tiene todo eso se queda, mi gente. Se queda atrás. Porque está siempre pendiente a los ojenos y no crece. Crece en maldad. Pero no se expande, amor divino. Le tengo que dar las gracias a una señora que se llama Mirta. Que me dijo, Nelly, me gusta. Aunque, ¿sabes? El video, yo le dije que lo hago largo. Ella me dijo, sí, Nelly, pero yo puedo ver que todo lo haces ahí a la mano. Y me gusta por eso. Porque puedo alcanzar todo el video y hago tus cosas. Y eso, pues, me satisface saber que yo hago todo eso. Ok. Le voy a echar. De aquí le vamos a echar cinco ajitos. Ok. Chicos, cuando tengan ajos y no los vayan a usar, usen un clip de esto. Y lo ponen ahí y los van usando. Ok. Recuerden que como yo le eché. Déjenme picar esto aquí un momentito. Pero es la cabecita de esa negra del ajo que no me gusta. Ok. Eso no me gusta. Ok. Aquí los tenemos. Que eso no, eso se ve feo en la comida. Ok. Así que. Ok. Aquí tenemos. Miren, los cinco ajos. Los vamos a echar aquí. Y recuerden que como yo le eché sal a la pechuga. Yo le voy a echar un poquito. Esta sal es extremadamente gorda. Entonces, yo trato de. ¿Dónde dejé el baño? Yo trato de esto. Echar lo mínimo. Que es mejor que me quede esto. Sosa a que me quede salado. Ok. No puedo usar ajo de polvo. Porque no va a quedar igual. El que le va a darle el aliño. A esto. Es el ajo. Y todas las cosas que vamos a usar. Yo no le he dicho todas y ya lo que vamos a usar. Pero ustedes lo están viendo. Y ahora yo le voy a decir. Ok. Ok. Ya está. Ok. Aquí están nuestros. Yo lo iba a picar antes. Aquí está. Nuestro ajo. Ahí lo echamos. Ok. Vamos a poner esto aquí. Ok. Déjenme lavar esto. Echar todo aquí. Para nosotros empezar. A picar todo lo que vamos a utilizar. Ok. Ya esto se utilizó. No vuelvo otra vez. Ok. Ya tengo. Lo que es. Una rajita de pimientos. Una rajita de pimientos rojos. Una rajita de pimientos amarillos. Y cinco ajo. Ok. Ahí lo tengo. Vamos a echarle aceitunas. Voy a coger aquí. Voy a coger aquí. Dos. Cuatro. Seis. Siete aceitunas. Aquí tenía otro pote. Por si acaso necesitaba más. Y las vamos a picar en esta forma. Ok. Aquí tenemos las aceitunas. Ok. ¿Qué más nosotros vamos a necesitar? Mi gente. Orégano. Y le vamos a echar. Eh. Que diga. Aquí está la pimienta. Le voy a echar así. Aquí vamos a usar un poquito de red pepper. Ok. No le echo mucho porque como hay niñitos pues entonces puede que no le agrade. Aquí orégano. A gusto. Todo es a gusto mi gente. Ok. Le vamos a echar un poquito de clavos. Recuerden que esto es bien poquito porque ya esto está. Y después que no sepa mucho a clavos. Y la hoja de laurel que también le echo bien poquita porque es bien, bien fuerte. Ok. Le voy a echar vinagre y le voy a echar aceite. Ok. Esta es un cuarto de aceite y un cuarto de vinagre. Ok. Yo le voy a echar aquí. No es ni medio, ni medio. Como yo se lo voy a poner en cucharada. Sí. En esta cucharada, miren. Ok. Una cucharada. Y dos cucharadas de vinagre. Ok. Si necesito algo más, yo lo voy a ir cogiendo. Ok. Vamos a ir a quitar esto de aquí. Y igual con el aceite. ¿Sí? En el aceite. Ok. Ok. Aquí voy a ponerle una, aquí tengo que ponerle tres, dos y tres. Dos de vinagre y dos de aceite. ¿Por qué? Porque la pechuga, ok. La pechuga, mi gente. Es seca, seca. ¿Sí? Ahora lo vamos a revolver. Que todo se nos quede así, bien viecito. Todo bien, 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 bien envuelto. Y cuando ya esté la pechuga. Vamos a verla ahora. Vamos acá. Ok. Ya, ya casi, casi, casi. Ok, mi gente. Ya las pechugas están. Vamos a vertirlas aquí. ¿Quieren ir para afuera? Bien. Ok. Que yo las voy a echar para poderlas hacer. Ahí está el hielo. Y un poquito de agua. Ok. Y con un platito y esto, yo las voy a empezar a deshilar. Aquí se me van a enfriar. Y yo les voy a empezar a hacer así. Ok. Pero cada vez que estén calientes, yo vuelvo otra vez y las paso al agua. Por eso, pues, cuando yo le eché hielo, adobo, que le eché sal y le eché pimienta, es porque después cuando yo las vierta en el agua y en el hielo, pues, me va a quedar esto sin sal. Y por eso es que al ajo le echamos un poquito de sal. Ok. Así sucesivamente, mi gente, las hacemos. Y que nos queden bien, bien estripaditas como... Ok. 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 Van a llevar muchas cosas mi gente, yo voy a hacer esto porque se come con galletitas, es un picar nada más, platicar, hay bizcochos, hay mantecados, hay jugos, hay galletas, no es nada así de comida todo, van a llevar otras ensaladas, todo, todo lo que hay son para picar, no iba a haber comida fuerte, ya las comidas fuertes pasaron, sigo poniendo esto acá, y la última. Esto lo dejan en buen tiempo mi gente para que se marinee, coja todos los sabores, porque si lo ponen así pues va a quedar soso, no va a quedar con sabor, yo lo estoy haciendo ahora, porque yo como a las 4 me voy, entonces se lo presento después, todo junto, todo bien bonito, ok, por ahora es como lo vamos, ok, ya están nuestras 3 pechuguitas, ok, y vamos a vertirlas, ahora yo le digo si yo necesito, más aceite, o si necesito todavía un poquito más de vinagre, creo que con esto, suficiente. bien, vamos a dejarlo aquí un ratito, en lo que recogemos todo, vamos a, y ya mismo usted le enseño como lo vamos a servir y todo, le voy a poner esta tapita aquí, en un segundito, y vamos a repasar un momentito, lo que necesitamos, necesitamos 6 aceitunas picaditas, necesitamos un poquito nada más, una polvoreada de hojas de laurel, y si usted tiene hojas de laurel, cojan hojas de laurel, necesitamos una pizca de clavitos, yo los compro así porque son bien malos al sabor de la boca, le pueden echar un poquito, le echamos orégano a gusto, le echamos pimienta a gusto, le echamos red pepper a gusto, le vamos a echar de aceite, miren, no termine ni el cuarto, ok, 2 cucharadas y media, echen 2 cucharadas y media de aceite, ok, y le echamos 2 de vinagre, 2 cucharadas de vinagre, necesitamos una lasca de pimiento rojo, una lasca de pimiento amarillo, y 5 ajos machacados, no puede ser polvo de ajo ni nada, eso es todo lo que necesitamos, yo se lo hice, se lo estoy haciendo esto para 3 pechugas, ok, si es 5 pechugas, pues usted le echan o 6 pechugas, vamos a ponerlo en 6, pues le echan 12 aceitunas, le echan de, siempre a medida esto, le echan las aceitunas, 12 aceitunas, le echan orégano, eso le van a echar entonces 10 ajos, y le van a echar 4 cucharadas de, cucharaditas de vinagre, y 2 y 4 de aceite, ok, simplemente, y sal a gusto, y cuando las vayan hervir, le echan sal, y le echan esto, un poquito de pimienta, y eso le sirve ese caldo de pollo que sobró, lo pueden usar para hacer un arrojo, para hacer lo que ustedes deseen, ok, por el momento vamos a dejarlo así, en lo que yo frego y recojo, y se lo enseño, ok, mi gente, para que ustedes vean. Bueno, mi gente bella, ya estoy preparada para ir para la fiestecita, aquí estoy, aquí me ven, esto, le voy a dejar este videito y le voy a dejar un short también, de todo, bueno, mi gente bella, aquí está ya, lo podemos servir en diferentes formas, miren mi gente, miren lo que me compren en Airy Night, que lindos están, ok, me los voy a llevar todos porque los vamos a necesitar para poner diferentes cositas, y miren que lindos están, ok, voy voy a coger este, voy a coger este rosado, ok, para hacer la demostración, ok, miremos otra vez esto, ok, y ya ustedes saben, nosotros la mamá sabemos como nos vamos a poner las cositas, ok, mi gente, lo podemos poner con pitas, queda riquísimo con las pitas, ok, y también le podemos poner galletitas, aquí, ponemos un par de galletitas así, y también le ponemos torito, y le voy a dar un ejemplo de como, lo pueden hacer, ven que esto, déjenme escogerlo de aquí, para que ustedes tengan una idea, y lo vierten así, ven, y se comen, el dorito ya hecho, así, igual que con la cookie, también esta cookie saladita, que si el pollo quedó un poquito soso o algo, que no creo, porque ya lo di a probar, me dijeron que quedaron exquisitos, pues entonces, se ponen ahí, pero como yo lo voy a llevar para una fiestecita, esto es un ejemplo, yo lo voy a poner en estos platitos de corazones, aunque no es San Valentine, pero para que se vea muy bonito, como lo voy a llevar decorado, mi gente, recuerden que la vista, comemos por la vista, y es bien importante nosotros, llevar todo lo que nosotros nos esforzamos en hacer, para que nos quede suculento y bello, lo ponemos así, y lo llevamos a nuestra fiestecita, y es algo diferente, es algo bonito, igual a mi gente, lo llevamos así, llevamos las galletitas, llevamos los doritos también, para que ellos los puedan coger, y hacemos la fiesta, ok, miren que bonito, cuando esté en la casa, me voy a llevar esto, y los vamos a ir poniendo así, en diferente, porque si yo arreglo bonito, mis amistades también, ok, arreglan muy bonito, muy bonito, y la pasamos súper bien, gracias mi gente bella, que pasen un feliz día de rey, y nosotros lo vamos a pasar también único, con amigos especiales, y nada, más que un regalo, más que cualquier otra cosa que nos puedas regalar, lo que nos vamos a mantener es en la amistad, y en la sinceridad que tenemos todos juntos, así que los quiero, que la pasen rico, y denle mucho amor a sus hijos también, que este día es especialmente para los niños, ok, un beso bien grande, y que viva el amor, y como siempre digo todos los años, es algo repetitivo, quierasen, amense, disfruten estar vivos, ok, para que se puedan expandir en amor de vida, los quiero mi gente bella, chao, chao, y apachambiadas, eh, 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 los quiero mi gente, chao, chao. Mi gente, y así me quedó, el pollo estofado, en un ceviche, miren que lindo, para este día de reyes, los dejo con esa captura, que mi hermana me mandó esos dos platos tan bello, y feliz día de reyes, que la pasen súper, chao.